He traído un gráfico que lo voy a enseñar simplemente para que lo vean los ciudadanos. Pensiones mínimas, 3 millones de pensionistas. Esto es lo que había cuando llegaron ustedes al gobierno, ganaba 378 euros. Cuando se fueron ganaba 492 euros, una subida de 114 euros. Ahora ganan exactamente 742, una subida de 250 euros. En otras palabras, durante sus años de bonanza, ustedes mejoraron 5 puntos el poder adquisitivo de 3 millones de pensionistas que ganan los que menos del sistema de pensiones. Y nosotros, en nuestros años, unos de bonanza y otros de crisis, los hemos subido exactamente, los hemos mejorado 27 puntos de poder adquisitivo. Eso, señor Rajoy, es preocuparse de las pensiones mínimas. Y le voy a decir una última cosa de su programa electoral. Usted dice que va a mantener el poder adquisitivo, que va a mantener la ley, faltaría más. Dice que se siente comprometido, como dice en el programa, comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Pero dice una cosa muy llamativa, en la página 116, muy llamativa. Dice que presentará al Congreso cada dos años, cada dos años, un informe que evalúe la situación financiera de las pensiones, las principales variables del sistema, la esperanza de vida, la evolución del empleo, para asegurar su sostenibilidad, cada dos años. Vamos a ver si lo entiendo bien, señor Rajoy. Usted va a mandar cada dos años, si es que gobierna, si gobernara, mandaría cada dos años, un estudio al Congreso de los Diputados, se supone que para revisar el sistema de pensiones, o simplemente para informar al conjunto de los diputados. En otras palabras, señor Rajoy, me gustaría que aclarara aquí, a ver si aquí lo consigo, ya que en las prestaciones de desempleo y en los convenios no lo he conseguido, que aclarara aquí, ¿qué demonios quiere decir con eso de cada dos años? Porque yo lo interpreto como creo que debe interpretarse, que cada dos años van ustedes a decir al Congreso, esto va bien o esto va mal, y si va mal, van a cambiar las condiciones de jubilación y probablemente las pensiones. Dígame usted qué quiere decir con este párrafo, por favor, en su programa electoral. Permíteme que le sitúe sobre el tiempo. Tienen siete minutos cada uno. En el primer bloque han clavado los tiempos, han pasado 14 segundos, uno 13 segundos, otro. Ha ido muy bien. Vamos ahora, quedan siete minutos y han de intervenir dos veces. Pero vamos muy bien, vamos a siete minutos cada uno. Han de intervenir dos veces, lo digo para que administren bien.